Música Hay que asociarse con... Porque solo cuesta más, ¿o no? Sí. ¿O no? Porque cuatro ojos soy convencido que hay más que dos. Es verdad. Música Música ¿Qué es lo que es esto del cambio climático? Es una realidad y la vamos a tener que enfrentar. Por eso es que hoy día como Ministerio de Agricultura estamos tan contentos de que este programa tan importante haya quedado en la sexta región, haya quedado en el cercano costero. Este es un tremendo esfuerzo que hace el Ministerio de Agricultura con la ONU y otras instituciones. Música Música Oye, aquí en Cachaca Radio, ¿eh? Somos un medio, quizás pequeñito, todo. Pero bonito, ¿eh? Música Es lo que más me gusta. Música Las comunicaciones en el mundo rural. Música Música